que la familia no quería tener, simplemente es un manejo doloso de la información, donde les ofrecen dinero líquido a cambio de esta simulación de crédito, pero hay muchísimos y es lo que estamos tratando de prevenir y por eso mismo aquí les presentamos las fuentes oficiales de información del Instituto, en la que sigue recordarles que el Infonavit, todos los trámites son gratuitos, nadie va a cobrar nunca por un trámite en el Instituto, nadie tiene por qué hacerlo porque esto es un derecho, esto es un ahorro del trabajador, el trabajador paga el Infonavit, lo paga con el 5% de su salario y por lo tanto estamos obligados a darle el mejor servicio posible y por eso estamos haciendo todas las mejoras que tenemos. También es importante decirle a la gente que nadie puede cobrarles por tramitar un crédito, esto se puede tramitar directamente desde la página o dentro de los 88 centros de servicios del Instituto. Quien haga eso, por favor, pueden denunciarlo porque nosotros vamos a investigar todo eso de gente que les cobre, no se tienen por qué aprovechar del ahorro del trabajador. También decirle a la gente que sea consciente de sus datos personales, el número de seguridad social, el número de crédito, el RFC, el CURP, son datos personales sensibles y la gente los tiene que tratar como tales y no dárselos a cualquiera porque eso puede ser después fuente de usurpación de identidad u otro tipo de delitos. En el Infonavit no solicitamos ningún tipo de datos personales o de crédito por teléfono o por mensajes de texto. También, si alguien les está solicitando ese tipo de información, sepan que no es parte del Infonavit. Lo mismo con despachos. Hay despachos viejos que trabajaron con el Infonavit en las décadas pasadas y que tienen las bases de datos del Instituto. Entonces, tampoco hagan caso de ese tipo de llamadas. En la que sigue tenemos las páginas oficiales. Ahí está, infonavit.org.mx, mi cuenta infonavit.org.mx o empresarios.infonavit.org.mx. No hay otras páginas del Infonavit. Hay unas apócrifas, pero estas son las únicas oficiales. Lo mismo, las otras páginas que tenemos para contacto de trabajadores, que es Comienzo Infonavit o Socio Infonavit. Y, por supuesto, nuestras redes sociales en todos sus aspectos. Y el teléfono SMS, donde sí les llegan mensajes, pero que no pedimos información, que es el 30900. En la que sigue tenemos las páginas oficiales. Ahí está infonavit.org.mx. En la que sigue está, por supuesto, mi cuenta infonavit, que ya lo conocen todos los derechohabientes. En la que sigue empresarios.infonavit. Ahí es para todos los patrones que tienen que hacer sus trámites con el instituto. Es el portal que habilitamos para ellos. En la que sigue está Comienzo Infonavit, donde hemos puesto sobre todo el nuevo modelo y la nueva visión de la administración para los trabajadores. En la que sigue tenemos Socio Infonavit, que son los beneficios que se pueden tener por ser un acreditado que paga puntualmente, porque, como siempre hemos dicho, el pago de un trabajador hoy significa la casa de un trabajador mañana, en este espíritu solidario del infonavit. En la que sigue está la página de Facebook, Comunidad Infonavit. Lo mismo en la que sigue, la página de la que sigue está Twitter, que es arroba infonavit. En la que sigue, que es YouTube, también es Comunidad Infonavit. Infonavit oficial en Instagram, la que sigue. Comunidad Infonavit en YouTube, la que sigue. También tenemos la página oficial para contacto de empleo, Infonavit, en la que sigue. Y solo tenemos tres direcciones oficiales para enviar información de correo electrónico. Infonavit más cerca de ti, arroba infonavit.org.mx, servicios arroba infonavit, boletines arroba infonavit. Cualquier otra dirección de correo electrónico no es válida, no la reconocemos y le pedimos a la gente que no haga absolutamente caso de ninguna otra dirección que no sea esta. Y en la que sigue, tenemos, por supuesto, el aviso. Todos los trámites son gratuitos. Todos los datos personales son de ustedes. No los compartan. Cuiden sus datos. Y finalmente, nuestros datos de contacto del instituto. Recordarles a los trabajadores que se acerquen con nosotros, que tramiten sus créditos y que sigamos juntos inyectando dinero a la economía y generando mayor empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y conviene insistir una y otra vez, y nos van a estar escuchando, insistir en esto. No, el gobierno federal no pide adelantos, no pide que se hagan depósitos a cuentas. Seamos muy cuidadosos porque lo que queremos es justamente que lleguen estos apoyos a quien más lo necesita y que no sean víctimas de fraudes, que no sean víctimas de esquemas que los llevan a endeudarse y que no terminan haciéndolo con privados, no con el gobierno federal. Entonces, por favor, aquí vamos a estar repitiendo los números, los teléfonos de contacto, las páginas de internet de contacto, acérquense a ellas. A veces están un poco saturadas, pero hay manera de estarlas contestando. Traten de tomar en cuenta esto para que efectivamente adquieran el servicio del gobierno que están buscando. A continuación, le doy la palabra a Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo del FOBISTA. Bienvenido, Agustín. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar de todos, hemos platicado en estas semanas de todos los esquemas de créditos. El día de hoy les voy a presentar dos, uno que ya está en funciones y uno que va a empezar a trabajar en el segundo bimestre del año. El primero de ellos es el crédito conyugal. Adelante, por favor. Este crédito es el que… es un programa de FOBISTA e Infonavit mediante el cual los cónyuges pueden unir su crédito. ¿Qué significa eso? Cuando cotizan en diferentes lados, bueno, puede los cónyuges unir su crédito y así puedan tener más ingreso, más crédito y por lo tanto una mejor vivienda. ¿Cuáles son esas condiciones con las que tenemos estos créditos? Tenemos un monto máximo hasta de un millón 133 mil pesos. Aplica para adquisición de vivienda nueva y usada. El crédito del Infonavit se le suma al 100% al acreditado. La colocación estimada en este año es de mil 500 créditos con una derrama económica de 940. Ya tenemos un avance del 37%, es decir, 523 créditos. Adelante, por favor. Ah, bueno, también un dato interesante, que cerca de 20 mil créditos han generado desde el 2007 a la fecha de este tipo. ¿Cuáles son las características? Que no necesitan un puntaje. La tasa es del 4 al 6%, se puede amortizar hasta en 30 años y el crédito es en NUMAS, con las actualizaciones por año. Los requisitos es ser un trabajador activo del Estado y tener como mínimo nueve bimestres en las aportaciones de la subcuenta de vivienda. Y por supuesto que sea el primer crédito que ejerza el trabajador. Adelante.